Hay algo muy extraño en esta imagen de aquí. Tal vez veas varias líneas, pero realmente son solo dos círculos perfectos. Sí, dos círculos. Si no me crees, puedes trazarlos con tu dedo y cuando descubres la verdad me lo haces saber con un like. Se ve muy increíble. Mándale este video a algún amigo y comenta qué fue lo primero que viste antes de descubrir la respuesta.